Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces, este día vamos a ver, consiguiendo con la unidad de parasitología que ya la habíamos iniciado, vamos a seguir siempre viendo protozoarios, pero en este caso con una particularidad de estos microorganismos, puesto que poseen un órgano, por así decirlo, en sus fases infectivas que recibe el nombre de ápice complejo o complejo apical, con cualquiera de las dos formas. Pero son diversos los protozoarios que poseen este órgano, este ápice complejo, pero en este día vamos a hacer hincapié con los que se conocen como coccidios intestinales. En particular vamos a estudiar tres géneros. El género criptosporirium, el género cistoisospora, que es el mismo isospora, de cualquiera de las dos formas los podemos encontrar, y el coccidio ciclospora. Entonces, tres de ellos son los que vamos a estudiar este día. Bueno, los objetivos que los tienen ahí en su programa de estudio, donde los pueden revisar con detenimiento, vamos a explicar las características generales de los protozoarios ápice complejos, algunos aspectos morfológicos y de la estructura general, de un apicomplexo siempre de forma general, los ciclos de vida básicos de los coccidios intestinales, que el que vamos a estudiar con detenimiento como tal, va a ser el del género criptosporirium, que este se va a aplicar para los demás coccidios. Algunos factores de patogenia más importantes de los coccidios, las especies de mayor trascendencia médica de los coccidios intestinales, algunas patologías asociadas y algunas características epidemiológicas sobresalientes de los tres géneros. Entonces, como les decía, estos protozoarios tienen una particularidad de que las fases infectivas, que ya vamos a ver cuáles son, los estadios infectivos, tienen en su extremo anterior una estructura que se le conoce como complejo apical o ápice complejo. Entonces, con base a eso, fue que los agruparon, ya sea en un filo o un subfilo, y por eso se les conoce más que todo como apicomplexa. Entonces, dependiendo de la literatura y de la clasificación, de la persona que haya hecho esa clasificación taxonómica, lo pueden encontrar como o filo apicomplexa o subfilo apicomplexa. Entonces, con base que dijimos a ese organito, ¿verdad?, que se llama ápice complejo. Por eso está clasificado dentro de ese filo o subfilo, y de ahí su nombre. Estos microorganismos tienen la particularidad de que son parásitos intracelulares, prácticamente obligados, ¿verdad? Por lo tal, como tienen que sobrevivir dentro de una célula hospedera, entonces, por lo tal, no podemos encontrar formas de vida libre en el ambiente, como tal vez los pueden haber otros protozoarios, que, como sabrán, tal vez habrán escuchado en el caso de algunas amebas de vida libre, ¿verdad?, que pueden causar enfermedad en el humano, que se encuentran en los estanques, más que todo de aguas templadas, pueden causar enfermedad y son organismos de vida libre. Pero en este caso, los coccidios, en este caso, intestinales, no son organismos de vida libre, puesto que necesitan a ley subsistir dentro de una célula, ¿verdad?, son parásitos intracelulares. Estos, en general, también estos apicomplexa, ¿verdad?, no poseen organelos de locomoción, o sea, no poseen flagelos, no poseen cilios, no poseen pseudópodos, como tal vez los pueden poseer algunos protozoarios, salvo la excepción de un género, el género cistoisospora, que un estadillo de gametocito puede poseer flagelos. El estadillo de gametocito del género cistoisospora puede poseer flagelos. Y ahí, en general, diríamos de que ningún protozoario de los apicomplexa posee organelos de locomoción. Entonces, vendría la pregunta, ¿y cómo se moverían estos organismos? Entonces, estos se mueven a través de la contorsión o deslizamiento de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través de esos movimientos de contorsión, como que fuera una especie de culebrita, si lo queremos ver así, ¿verdad? Contorsionándose él mismo, entonces así él va avanzando, o se puede mover. Pero como organelos de locomoción como tal, no los posee. La distribución de los apicomplexa es cosmopolita, es decir, se encuentra en todo el mundo. también estos poseen una gran cantidad de reservorios, ya vamos a ver dentro de ellos está el humano. Pueden haber mamíferos, pueden haber rumiantes, pueden haber reptiles, pueden haber peces, pueden haber, etcétera, una infinidad de ratones, de reservorios, ¿verdad? Pero hay algunos que sí, pues son propiamente del género humano, y otros que sí pueden ser afectar o animales y también ser enfermedades zoonóticas como tal. Entonces vamos a poner atención cuáles son aquellas que sí son zoonóticas y cuáles no. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el término apicomplexa? Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Por el órgano que posee en su extremo anterior que se llama ápice complejo y que ese le sirve para penetrar a la célula que quiere parasitar en ese caso. ¿Verdad? Vamos a ver que también los ciclos de vida de estos apicomplexas son sumamente complejos. No es un ciclo de vida como si habrán revisado la clase de amebas que es un sencillo si lo queremos ver desde ese punto que únicamente vemos que interviene en una forma infectiva que se le llama quiste, ¿verdad? Y una forma vegetativa, ¿verdad? que es la que causa la lesión en el hombre que se conoce como trofosoíto y solamente tenemos esos dos estadillos. Ya vamos a ver acá de todos los apicomplexas que vayan viendo en el curso van a ver que los ciclos evolutivos, ¿verdad? Los ciclos de vida son sumamente complejos y ya vamos a ver el ejemplo con criptosporidium que es un poquito más complicado. como les mencionaba decimos que estos protosuarios pertenecen al filum apicomplexa ¿verdad? por este órgano pues este órgano que tenemos acá esta es una microscopía de microscopía electrónica de barrido ¿verdad? donde pueden observar en el extremo anterior esta estructura en general que es lo que se le conoce como apicecomplejo o complejo apical ¿verdad? la función principal de él prácticamente es que la célula infectiva ¿verdad? la que tiene capacidad de infectar pueda penetrar a la célula hospedera entonces ese complejo apical que aquí lo pueden ver acá también con lo que decía la microscopía electrónica está conformada por varias estructuras ¿verdad? entonces dentro de ellas está un anillo polar que es la parte más distal que tenemos y anterior perdón la parte más anterior del del de la de la de la picomplexa ¿verdad? tenemos un conoide tenemos la película que la película en realidad es todo lo que rodea a la célula en este caso van a poner atención cuáles protozoarios son los que tienen membrana citoplasmática y cuáles no poseen y cuáles poseen película que prácticamente la función es la misma siempre de limitar a la célula pero las películas son teóricamente un poco más rígidas en comparación con las membranas citoplasmáticas entonces están también los microtúbulos subpeliculares que lo que está diciendo acá ¿verdad? que son estructuras fibrilares que están por debajo de la película ¿sí? y que prácticamente si sabemos los microtúbulos entonces son como proteínas contractiles ¿verdad? entonces del citoesqueleto si lo queremos ver así que conforman a la célula entonces y que por la contracción de esos microtúbulos es que se contorsiona el parásito como tal también tenemos estructuras que se reconocen como micronemas ¿verdad? y las roptreas que están siempre muy ligadas tanto las micronemas como las roptreas están sumamente ligadas porque ambas vesículas por así decirlo almacenan lo que son las enzimas que favorecen la penetración de la apicomplexa como tal si ustedes se fijan las roptreas parecen estas vesículitas que van a desembocar a la niopolar en la parte más anterior de la apicomplexa y entonces prácticamente estos elementos son los que constituirían el lápice complejo también tenemos acá esto que se le conoce como el nombre de microporo que no es más que una invaginación de la película y que se cree que tiene la función de ser una boca celular ¿verdad? las bocas celulares se le conocen con el nombre de citostoma pero en este caso aún como no está muy bien dilucidado se cree que este le sirve de lo mismo ¿verdad? para ingerir alimentos como una especie de boca celular pero no le han puesto el nombre de citostoma sino aquí le han denominado microporo y los demás elementos que pueden ver que son los que están presentes en cualquier otra célula eucariota ¿verdad? un cuerpo de Golgi un aparato de Golgi un núcleo ¿verdad? con su nucleolo mitocondrias y en este caso también un anillo posterior ¿verdad? que si se fijan tenemos dos un anillo anterior el anillo anterior que está en el en el complejo apical ¿verdad? y el anillo posterior que está en la parte más distal ¿verdad? entonces si ustedes se fijan este ápice complejo tiene la forma mencionan los libros de cono truncado ¿verdad? no terminen un vértice puntiagudo sino chato si lo queremos ver ¿verdad? por eso decimos de forma de cono truncado entonces estructuras propiamente que conforman el ápice complejo el complejo apical los anillos polares el conoide los microtúbulos subpeliculares los micronemas y las ropteas ¿verdad? que ya habíamos mencionado la función de ambas estructuras ¿verdad? para la secreción de las enzimas que favorecen la penetración de de los ápice complejos ahora bien no todos los estadillos de los apicomplexa poseen complejo apical o ápice complejo solo lo poseen las formas infectivas las formas o estadillos que van a parasitar o quieren penetrar una célula o penera entonces dentro de ellos solamente tenemos dos estadillos evolutivos que pueden hacer esto dentro de los ápices complejos que son los esporozoitos y los merozoitos esos son propiamente las estructuras o los estadillos mejor dicho los estadillos infectivos ¿verdad? quienes que poseen el complejo apical y por ende tendrán la habilidad de penetrar una célula hospedera aquí podemos observar la taxonomía de este grupo de parásitos ¿verdad? que siempre perteneciendo al imperio eucariota ¿verdad? como organismos superiores superreino metacariota reino protozoa subreino dicciozoa parvorreino alveolata ¿verdad? que esto de alveolata quiere decir de que posee alvéolos se dicen en la película ¿verdad? que eran una especie de invaginaciones ¿verdad? y que por eso lo ubicaron dentro dentro de este parvorreino y lo que les decía en el filum estamos apicomplexa ¿verdad? en este caso nosotros vamos a estudiar la clase eucocidia propiamente ¿verdad? porque vamos a estudiar al género cryptosporidium isospora y el ciclospora también aunque no está aquí pero es el que se va a estudiar dentro de este orden de los eucocidios ¿verdad? pero también dentro de los ápices complejos para que veamos también que hay otros organismos de importancia médica que también son ápices complejos no son los coccidios intestinales que vamos a ver ahora coccidios intestinales que causan enfermedad en el humano tenemos cryptosporidium isospora y ciclospora y también tenemos otros ápices complejos también como que poseen ápices complejos como sarcosistis toxoplasma ¿verdad? gente causal de la toxoplasmosis sarcosistis de la sarcoidosis plasmodium ¿verdad? también que causa la malaria y también dentro de algunos piroplásmidos también está babesia y teileria ¿verdad? que son también microorganismos intracelulares ahora vamos a ver el ciclo de vida general de un ápice complejo de un apicomplexo de un apicomplexo como les decía los ciclos evolutivos los ciclos de vida son sumamente complejos porque verán que estos protozoarios pueden cumplir tanto una reproducción sexual sexual y asexual creo que hasta donde han visto hasta ahorita con las amebas por ejemplo ustedes se han dado cuenta que el tipo de reproducción que tienen las amebas es netamente asexual en cambio en cambio aquí cumplen las dos sexual y asexual ¿verdad? entonces vamos a partir de que por la fusión de un gameto masculino y de un gameto femenino ¿verdad? se produce lo que es un cigoto al igual que como se produce en el humano ¿verdad? y después este cigoto que se ha formado sufre sufre perdón un ciclo es que se llama esporogonía o ciclo esporogónico para que se generen esporozoitos y como les mencionaba los esporozoitos tienen complejo apical porque es un estadio infectivo para las células hospederas después este esporozoito ¿verdad? cuando ya ha penetrado una célula hospedera se puede diferenciar en merozoito y este merozoito dentro de la célula hospedera va a generar un ciclo que se le llama ciclo merogónico o esquizogónico cualquiera de los dos términos es correcto o una merogonía o esquizogonía entonces ese esporozoito se diferenció a merozoito y realiza un ciclo esquizogónico o merogónico para generar múltiples y una gran cantidad de merozoito ahora esos merozoitos pueden invadir otra célula hospedera y generar otro ciclo esquizogónico ¿verdad? y producir otra vez gran cantidad de merozoitos y así sucesivamente ¿verdad? pero puede ser que algunos merozoitos no quieran estar siguiendo el ciclo merogónico ¿verdad? entonces a lo que a veces se le conoce como un switching fenotípico ¿verdad? entonces se puede activar y decir ok ya no quiero seguir produciendo merozoitos hoy quiero realizar ya una fase de reproducción sexual entonces el merozoito un merozoito se puede diferenciar al producir gametos ¿verdad? entonces ¿cómo se le conoce eso? como gametogonía ¿verdad? a la formación de gametos masculinos o femeninos o macro gametos y micro gametos entonces se le conoce con el nombre de gametogonía después de estos gametos como son gametos masculinos y femeninos entonces se van a fusionar y generar un cigoto ¿verdad? entonces a la fusión de los gametos masculinos y femeninos para la formación de un cigoto y a una célula diploide como tal porque recordemos que los gametos son haploides entonces se le llama gamontogame dentro de este ciclo podemos observar que el ciclo esporogónico ¿verdad? donde se generan esporozoitos y el ciclo merogónico o esquizogónico son ciclos de reproducción asexual y ya habíamos dicho dentro de todas estas estructuras o estadillos mejor dicho dentro de todos estos estadillos los que son infectivos y que por ende poseen complejo apical son los esporozoitos y los merozoitos estos dos estadillos son los que tienen la habilidad de infectar células dentro del filum de los apicomplexa tenemos cinco grandes grupos de importancia ¿verdad? médica tenemos quizás acá a los coccidios y a los hemosporidios y piroplastas pero también están las hemogregarinas y las gregarinas ¿verdad? que las hemogregarinas son apicomplejos que parasitan animales de sangre fría como reptiles peces y anfibios las gregarinas infectan a lo que son moluscos los coccidios que pueden infectar al ser humano y otros animales también ¿verdad? como ratas ganado etc. los hemosporidios también ¿verdad? pueden infectar al humano y a cualquier otro mamífero al igual que los piroplastas ¿verdad? dentro de los gemosporidios está presente el género plasmodium y dentro de los piroplasmas están los géneros babesia y el género teileria pero el que nos interesa acá es este grupo ¿verdad? coccidio ¿verdad? que la etimología quiere decir caja coccidio quiere decir caja entonces porque vamos a ver que hay una estructura homóloga a los quistes como lo vieron en las amebas que reciben el nombre de ooquiste ¿verdad? entonces el ooquiste prácticamente su función es ser una cajita protectora de esporozoitos que ya lo vamos a ver más adelante ahora sí dentro de este grupo ya dejando la generalidad de los ápices complejos en general porque todo lo que vimos anteriormente es generalidades de los apicomplexa de ese grupo o filum o subfilo apicomplexa todas esas características generales ahora de ese grupo anteriormente extraemos este que son los que nos interesa para esta clase que le denominamos coxidios ahora también al igual que los apicomplexa como pertenecen dentro de este subfilo es un amplio grupo de microorganismos patógenos y que a la vez son parásitos intracelulares al igual que los apicomplexa en general ahora tenemos una clasificación de los coxidios ¿verdad? no a cuestiones moleculares sino a una desde una perspectiva patológica o como ellos causan enfermedad en el humano ¿verdad? entonces tenemos tres grupos de coxidios los que son coxidios gastrointestinales que son los que vamos a estudiar ahora los tres géneros que les mencioné al inicio criptosporidium ciclospora e isospora tenemos los coxidios gastrointestinales y tisulares es decir que también pueden infectar tejidos no solamente el intestino tenemos al género sarcosistis ¿verdad? y los que son propiamente coxidios tisulares o sea que únicamente infectan tejidos tenemos al género toxoplasma ¿verdad? que también de este se va a tener una clase en particular para toxoplasma gondio ahora cuando decimos que son microorganismos monoxenos ¿alguien se recuerda qué significa esto de monoxeno? que lo vieron en la clase de generalidades de parásitos ¿qué significa? ¿cuál es cuando es un parásito que cumple su ciclo evolutivo en un solo hospedador? exacto eso significa ¿verdad? cuando un microorganismo o un parásito en particular cumple todo su ciclo vital en un solo hospedero van a ver que es importante eso en la parasitología que sepamos los ciclos biológicos de los parásitos y a veces eso creo que nos complica más la vida si las bacterias eran los factores de viruleto de vida de los parásitos nos vuelve la parasitología más complicada ¿verdad? no difícil pero más complicada entonces hay que saber que parásitos son monoxenos dieteroxenos polixenos ¿verdad? entonces pero como usted ya mencionó monoxeno que quiere decir uno mono uno ¿verdad? entonces cumple su ciclo vital todos los cobsidios intestinales cumplen todo su ciclo vital dentro de un solo hospedero ¿verdad? y lo mismo deben de saber que es un hospedero definitivo un hospedero intermediario un hospedero paraténico un hospedero occidental ¿verdad? lo que son vectores mecánicos vectores biológicos etcétera etcétera ¿verdad? que en la clase de generalidades si es que no la han revisado vean bueno y para las vacaciones van a tener más tiempo ¿verdad? y la pueden revisar ya para lo del tercer parcial entonces pero volviendo al tema entonces con los cobsidios en particular los intestinales son todos o generalmente son monóxenos como les decía también como característica general con los otros apicomplexa también son organismos que carecen de organelos de locomoción ¿verdad? a excepción de algunos microgametos ¿verdad? que pueden poseer flagelos y dijimos que el género cistoisospora algunos de sus microgametos son los que poseen flagelos y ahí por lo demás vean no tienen no tienen órgano de locomoción sino como se movían por flexión o torsión de su cuerpo ahora la estructura infectante estructura óigase bien estructura infectante no estamos hablando de estadio infectante estructura infectante para el ser humano son los ooquistes maduros ¿verdad? que algunos ooquistes van a ver que necesita un proceso de maduración en el exterior y otros no lo van a necesitar eso va a depender del género que se esté estudiando tal vez a algunos les puede llamar la atención y mire por qué se llama ooquiste y no únicamente quiste ¿por qué? o el ooquiste de los coccidios proviene de una reproducción tanto sexual y asexual mientras que los quistes como en el caso de las amebas o de algunos flagelados intestinales auxiliados ¿verdad? entonces provienen únicamente de la reproducción asexual en cambio esteno los ooquistes ¿verdad? provienen tanto de una reproducción sexual y asexual por eso recibe ese nombre aunque prácticamente la función es la misma ¿verdad? ser una estructura infectante infectante en algunos textos lo pueden encontrar como ovoquiste y no está mal ¿verdad? esto sí de que cuando se pregunte en alguna situación como escribe el nombre de la estructura infectante de los coccidios para el humano ¿verdad? siempre hacemos énfasis en eso que debe de estar maduro ¿verdad? porque si no se puede entender de que puede estar inmaduro e inmadura no sirve como tal para ser infectante para el humano entonces dejamos eso claro entonces si decimos que la estructura infectante es el ovoquiste maduro ¿verdad? que algunos pueden salir maduros en las heces otros como les digo no otros necesitan maduración en el ambiente y ya vamos a ver cuál es el género que necesita maduración en el ambiente entonces ¿cuál es en realidad el estadillo infectante? el estadillo infectante propiamente es el esporzoito si se recuerda ¿por qué posee el complejo apical? al igual que los merozoitos pero dentro del ovoquiste ¿verdad? dentro del ovoquiste estarán presentes los estadillos infectantes ¿sí? que en este caso son los esporzoitos entonces aquí pueden ver por ejemplo que vamos a ver que algunos dependiendo del ¿cómo se llama? del parásito algunos ovoquistes pueden tener esporoquistes en su interior y dentro de los esporoquistes van a estar los esporzoitos vaya fíjense este por ejemplo todo este que vemos acá es un ooquiste ¿sí? todo completo ooquiste ahora este ooquiste este que estamos viendo en su interior tiene dos esporoquistes este es un esporoquiste y este es otro esporoquiste aquí lo que han hecho es sacarlo ¿verdad? para que lo vean solito y dentro de cada esporoquiste se encuentran los esporzoitos que en este caso hay dos si ustedes se fijan hay dos esporzoitos dentro de un esporoquiste esporoquiste dentro de la clasificación de los coccidios eso nos ayuda para la identificación cuando hacemos el diagnóstico ¿verdad? porque tenemos que prestar atención cuántos esporoquistes hay dentro de un ooquiste y cuántos esporozoitos hay dentro de un esporoquiste o puede ser también el caso de que hay coccidios de que no tienen esporoquiste que solamente están los esporozoitos dentro del ooquiste y es lo que se le conoce como un esporozoito desnudo que son esporozoitos desnudos porque no están dentro de un esporoquiste entonces vamos a prestar atención con estos tres géneros cómo es que va distribuido eso y recalco ¿verdad? en este caso el estadillo infectante es el esporozoito ¿verdad? ¿cuál otro estadillo dijimos que tiene habilidad de ser infectante también porque tiene la habilidad de penetrar células de los que mencionamos aparte del esporozoito ¿verdad? está vale ese vean entonces como pueden observar aquí tenemos tres géneros diferentes el género criptosporidium el género ciclospora y el género ciclospora entonces todos estos que vemos acá son ooquistes ¿sí? ahora pueden observar por ejemplo en el género criptosporidium ¿verdad? que se observan un un ooquiste maduro de criptosporidium posee en su interior cuatro esporozoitos y no tiene esporoquistes entonces por eso decimos que en este género los esporozoitos son esporozoitos desnudos ¿verdad? porque no hay esporoquiste en el género cistoisopora ¿verdad? pueden haber una estructura inmadura en su interior que se le conoce como el nombre de esporoblasto que en este caso solamente se observa uno pero ya cuando están maduros ¿verdad? ya posee dos esporoquistes ¿verdad? con cuatro esporozoitos en el interior y en el caso de ciclospora cayetanensis cuando ya es un ooquiste maduro también puede tener dos esporoquistes ¿verdad? con dos esporozoitos dentro de cada esporoquiste esta es una estructura madura esta es una estructura madura un ooquiste maduro este ooquiste maduro y este también es un ooquiste maduro ¿cómo yo sé que están maduros? porque puedo yo observar los esporozoitos ya formados entonces recalco lo mismo la forma infectante para el humano es el ooquiste maduro el estadio infectante que está dentro de ese ooquiste maduro es el esporozoito ahora vamos a estudiar detenidamente al género criptosporidium ¿verdad? criptosporidium siempre dentro de los coccidios intestinales ¿cómo se les denomina la enfermedad que causa? puede ser criptosporidiosis o criptosporidiasis que es lo mismo se dice de que es una zoonosis parasitaria ¿por qué es una zoonosis? que ya lo vieron también ¿en qué discusión estaba esa terminología de zoonosis? creo que estaba en en esta tres parece que creo que se menciona las enfermedades zoonóticas pero que también ya las hemos visto en algunas clases ¿verdad? todas aquellas enfermedades que afectan a los animales y que también pueden afectar al ser humano y que pueden ser transmitidas al ser humano entonces la criptosporidiasis es dentro de estas enfermedades que son zoonóticas animales ¿verdad? como el ganado ¿verdad? la pueden adquirir y que bajo algunas circunstancias entonces el humano las puede también adquirir ¿verdad? o algunos mamíferos también las poseen los criptosporidium y se la pueden transmitir al humano entonces este científico Tyser en 1907 fue el que hizo estos descubrimientos de este grupo de este género perdón en ratones ¿verdad? y se le denominó criptosporidium muris porque hizo esas observaciones en ratones en la actualidad se dice de que es una enfermedad reemergente o sea es una enfermedad que siempre ha estado presente con el ser humano pero que ha reemergido como tal y se ha vuelto causa de enfermedad habitual o relativamente habitual en seres humanos por la pandemia del VIH entonces esto ha vuelto a ser de que los números de casos aumenten más pero hay que llevarnos la idea también de que no solamente causa enfermedad en los inmunodeprimidos ¿verdad? sino también en excepciones pueden en los inmunocompetentes causar enfermedad y dentro de los inmunocompetentes quizás en niños ¿verdad? en niños pequeños y en ancianos causan enfermedad pero se ha visto casi siempre que está más asociado a inmunodeprimidos ¿verdad? incluso en pacientes VIH como les decía algunos consideran a la criptosporidiasis como enfermedad marcadora de VIH si algún paciente por ejemplo le hacen diagnóstico de criptosporidium ¿verdad? el médico lo que debería de pensar es bueno y esta persona tendrá VIH ¿verdad? o si está dentro del rango normal de las edades ¿verdad? por ejemplo nuestra edad por ejemplo y le hacen un examen general de ese y le observan este parásito entonces tendrían que pensar ¿será que este paciente tiene VIH o no? o está pasando algún cuadro de inmunosupresión ¿verdad? pero eso el médico es lo que lo evalúa ¿se han dado brotes epidémicos? si se han dado muchos brotes epidémicos quizás el más importante fue el que se dio en Milwaukee que creo que fueron alrededor de 450 mil casos por la contaminación hídrica ¿verdad? de del del agua potable entonces prácticamente una ciudad completa se infectó porque se contaminaron las aguas entonces aquí la transmisión hídrica juega un papel muy importante para la adquisición de criptospolidium para que veamos que no solamente puede ser por la transmisión en alimentos sino también por transmisión directa porque ya vamos a mencionar por qué es que se puede dar ese tipo de transmisión en la actualidad se acepta la existencia de 16 especies de criptospolidium dentro de las cuales las que se han asociado al humano es criptospolidium parvum y criptospolidium hominis las dos las dos especies principales que pueden infectar al ser humano pero no son las únicas entonces por cuestiones de diagnóstico cuando se observan los ooquistas de criptospolidium nosotros únicamente podemos diagnosticarlo a nivel de especie de género perdón de género por qué no sabemos si es parvum si es hominis si es suiz si es de cualquier otra especie ¿verdad? como ya vimos es una enfermedad zoonótica entonces no sabríamos decir o determinar solo con aspectos morfológicos a qué especie pertenece pero ya por estudios epidemiológicos ¿verdad? y de biología molecular se saben de que estas dos especies son las que están más vinculadas a causar enfermedad en el humano anteriormente se decía que la única era criptospolidium parvo pero en la actualidad se sabe que no es la única especie que causa enfermedad en el humano entonces ya no podemos decir que todos los ooquistes de criptospolidium que se observan en huesos humanos son de criptospolidium parvo sino pueden ser de cualquier otra especie de cualquiera de estas 16 subespecies puede ser las que se observan como les mencionaba este género tiene una gran variedad de hospederos ¿verdad? una amplia variedad de reservorios animales por lo menos en criptospolidium parvo su reservorio aparte del humano puede ser los rumiantes ¿verdad? el ganado vacuno el ganado bovino ¿verdad? el ganado el ganado caprino ¿verdad? entonces una todos aquellos animales rumiantes pueden servir como de reservorios ¿verdad? de criptospolidium parvo ¿verdad? entonces ¿varía la transmisibilidad por especies? ¿verdad? en este caso si puede haber una transmisión como por ejemplo de un animal del que está infectado un ganado ¿verdad? y que contaminan esas heces de ese ganado vacuno por ejemplo las aguas se puede infectar muy bien el ser humano ¿verdad? entonces puede haber una transmisibilidad entre diferentes especies por ser una zoonosis como tal ahora ¿dónde es que se va a localizar este parásito? como mencionamos que son parásitos intracelulares ¿verdad? tienen que parasitar en este caso las células epiteliales ¿pero de dónde? del tracto gastrointestinal y del tracto respiratorio se ha visto principalmente tracto gastrointestinal pero no estamos hasta hace poco ¿verdad? se ha visto de que puede infectar también el árbol respiratorio entonces y causar hasta una especie de neumonía pero también en pacientes inmunodeprimidos pero lo principal sería esto el tracto gastrointestinal el género Cryptosporidium ¿verdad? tiene oquistes ¿verdad? pero tiene oquistes pero que en su interior posee cuatro esporozoítos desnudos ¿por qué decíamos que son esporozoítos desnudos? porque no están dentro de un esporoquiste o sea sí están dentro de un oquiste todo esto es un oquiste como tal ¿verdad? pero los esporozoítos no están dentro de un esporoquiste entonces por eso denominamos le denominamos que son esporozoítos desnudos y estos oquistes siempre saldrán de las heces humanas ya maduros ¿verdad? entonces por el hecho de que siempre salen maduros de las heces humanas puede ser humanas o de cualquier otro animal entonces por eso son altamente infectivos porque ya salen maduros no necesitan en este caso el género criptosporidium no necesita un proceso de maduración en el ambiente tenemos acá algunos ejemplos de criptosporidium como les decía donde está su hospedera natural muris como les mencionaba en ratones y ratas parvum ¿verdad? en el ganado bovino en el ser humano hominis en el humano mediagridis en aves mamíferos y humanos humanos perdón serpentis en reptiles y nasorum en peces ¿verdad? esto como algunos ejemplos entonces el estadillo endógeno ya dentro de una célula epitelial en el ser humano se le va a conocer con el nombre de trofosoito y como les mencionamos como son parásitos intracelulares pero son intracelulares pero a su vez extracitoplasmáticos si ustedes se fijan acá este que es el trofosoito tiene el estadillo de trofosoito que está dentro ya de una microbiosidad intestinal está dentro de la célula pero fuera del citoplasma si ustedes se fijan no está en contacto con el citoplasma pero está dentro de la célula entonces por eso decimos que son el trofosoito de criptosporidio o de cualquier otro coxidio intestinal son intracelulares pero extracitoplasmáticos no están en contacto para nada con el citoplasma ¿verdad? solo vemos que a través de esta llamada zona de adhesión es que hay una pequeña relación ¿verdad? de la vacuola parasitófora donde está contenido el trofosoito ¿verdad? con el citoplasma de la célula hospedera y a la vez íntimamente ligado ese órgano alimentador del trofosoito cerca de la zona de adhesión para que pasen los nutrientes ¿verdad? del citoplasma porque si no se va a morir de hambre ¿verdad? pero para que pasen los nutrientes hacia el trofosoito y cumpla el subciclo vital como vamos a ver más adelante entonces veamos a ver el ciclo de vida de criptosporidium y que se va a poder extrapolar ¿verdad? con los ciclos de vida de ciclospora y de cistoisospora porque prácticamente son iguales casi iguales son pequeñas diferencias las que las que cambian pero ahí prácticamente sería lo mismo entonces decíamos la estructura infectante es el oquiste maduro ¿verdad? ese es el que está presente que puede estar en agua contaminada en alimento contaminado ¿verdad? ahora se cree que hasta en el polvo también puede estar presente y transmitirse de vía por vías aéreas ¿verdad? en cualquiera como sea la situación como se adquiera de forma directa o indirecta el oquiste debe de estar maduro y que siempre va a salir maduro de las heces entonces dentro de cada oquiste ya dijimos hay cuatro esporos oídos ¿verdad? desnudos entonces estos esporos oídos son las formas infectivas ¿verdad? el estadillo infectivo el estadillo infectante que está dentro del oquiste y el cual va a penetrar a la célula epitelial a un enterocito en este caso entonces dentro del enterocito el esporos oídito sufre un proceso de diferenciación ¿verdad? y se transforma en trofos oídito entonces acá el trofos oídito vemos que ya está dentro de su vacuola parasito o fora de forma intracelular y extracitoplasmático como mencionamos en el esquema anterior entonces después este trofos oídito va a sufrir un proceso también ya de diferenciación para hacer el primer ciclo esquizogónico o merogónico para formar el meronte tipo 1 ¿sí? dentro de cada meronte hay meros oíditos vea y ahí viene su nombre meronte tipo 1 entonces estos meros oíditos este meronte tiene en su interior meros oíditos y estos meros oíditos pueden salir y volver a infectar otra célula epitelial formar nuevamente un trofos oído y generar otra vez otro ciclo esquizogónico y está generando así merontes tipo 1 pero puede ser también de que el meroso oído un meroso oído no quiera seguir con ese ciclo y sufra otro proceso de diferenciación y a formar un meronte tipo 2 ¿cuál va a ser la diferencia entre un meronte tipo 1 y un meronte tipo 2? va a ser el número de merosoíditos que hay en el interior de cada meronte si ustedes se fijan hasta se ilustra acá este por ejemplo tiene mayor número de merosoíditos y este ya tiene menor número pero ya si si este merosoído que provino de ese meronte tipo 1 se diferenció a un meronte tipo 2 va nuevamente a liberar merosoíditos pero ya estos merosoíditos van a sufrir un proceso de diferenciación ¿verdad? para generar lo que se le conoce como un un gamonte en este caso vemos un gamonte indiferenciado ¿verdad? no se sabe qué gametocito va a generar si un macho o un hembra entonces este gamonte indiferenciado que provino de ese merotosoído ¿verdad? del meronte tipo 2 entonces va a formar un micro un micro gamonte y un macro gamonte ¿sí? y este micro gamonte va a generar micro gametos ¿verdad? y el macro gamonte ¿verdad? va a ser un macro gameto que no se ve acá pero un macro gameto los micro gametos ¿verdad? los micro gametocitos o micro gametos en este caso van a ser las células los gametocitos machos ¿verdad? y los macro gametocitos van a ser los gametocitos hembras y como habíamos visto al inicio de la clase estos se van a fusiar ¿verdad? que son estructuras haploides para generar una estructura ya diploide que recibe el nombre de cigoto entonces después este cigoto va a sufrir un ciclo esprogónico para generar ya en su interior esprozoitos y formar ya los ooquistes tenemos dos ooquistes que se pueden generar en el caso de criptosporidium aquellos ooquistes que son de pared delgada ¿verdad? y los ooquistes de pared de pared gruesa este de acá es un ooquiste de pared gruesa ¿verdad? que son los que se excretan en las heces y como les decía siempre salen maduros o pueden ser ooquistes de pared delgada que estos son los encargados de la autoinfección entonces ni siquiera son tan delgaditas y frágiles sus paredes que ni pueden salir por las heces sino lo único que hace es volver a autoinfectar a otras células epiteliales del intestino ¿verdad? y generar este ciclo entonces puede el humano tanto adquirir un ooquiste de pared gruesa que proviene de aguas contaminadas de alimentos contaminados etcétera del ambiente ¿verdad? o puede también autoinfectarse ¿verdad? pero ¿quién es el que interviene en esto? los que son los ooquistes de pared delgada ahora decíamos que como son parásitos intracelulares de las células epiteliales estas pueden parasitar cualquier célula epitelial del tracto digestivo fíjense bien desde la orofaringe hasta el recto prácticamente todo el tubo digestivo puede estar parasitado orofaringe faringe esófago estómago todo pero lo más frecuente es que se encuentra parasitando los enterocitos del intestino delgado y del intestino grueso esto es como lo más común que esté parasitando estas células epiteliales los enterocitos del intestino delgado o del intestino grueso pueden traer a ver otras localizaciones ¿verdad? que son raras por así decirlo pero siempre del aparato digestivo como puede ser la vesícula biliar como puede ser el estómago los conductos biliares o conductos pancreáticos también ya mencionamos que pueden haber infección también del árbol respiratorio ¿verdad? del tracto respiratorio incluso hasta mucosa conjuntival ¿verdad? del tracto respiratorio si no ya es del ojo ¿verdad? y la tráquea que siempre forma parte del árbol bronquial pero estas son excepciones y más que todo el tracto respiratorio como dijimos va a ser si llega a ver o causar enfermedad es en personas inmunodeprimidas ¿verdad? en inmunocompetentes no es habitual que afecte el árbol respiratorio entonces acá tenemos algunos factores de patogenia que facilitan el proceso de infección de las células epiteliales en el ser humano donde tenemos por ejemplo en el proceso de exquistación para que los esposoítos puedan salir ¿verdad? de ese o quiste intervienen una serie de serin proteasas ¿verdad? y aminopeptidasa para que pueda salir para los procesos de adhesión o de locomoción tenemos varias proteínas si ustedes se fijan CSL la glucoproteína 900 glucoproteína 60 40 15 proteína 23 proteína 30 una TAP C1 ¿verdad? que estas son trombospondinas etc tenemos diversas acá entonces que le favorecen los procesos de adhesión o de locomoción para los procesos propiamente de invasión CP2 CPA135 fosfolipasas H4 etc y para la supervivencia y para la multiplicación intracelular tenemos otra serie de proteínas ¿verdad? dentro de ellas tenemos esta cisteín proteasa y esta acetilcoenzimo sintetasa también que favorece la multiplicación intracelular y otra serie de proteínas ¿verdad? todas estas que ya habíamos mencionado ¿verdad? la circunsporozoito que es la CSL donde está presente en la superficie de las células epiteliales en realidad no es las células epiteliales sino la superficie de los merozoitos y de los esporozoitos pero que se va a ligar a un receptor específico de las células epiteliales ¿verdad? esta GP900 que ya la habíamos mencionado presentes en los microneumas de los esporozoitos y merozoitos la glucoproteína 40-60 también presente en estos dos estadillos ¿verdad? la proteína 23 depositado en los estadillos iniciales de la infección ¿verdad? como una proteína de superficie de los esporozoitos esta proteína TAP ¿verdad? que ya vimos en donde cumplía función en las funciones de adhesión y de locomoción ¿verdad? que es una proteína trombospondina ¿verdad? similar a cualquier otra trombospondina presentes en otros apicomplejos toxoplasma gondii es un apicomplexo que presenta también proteínas del tipo trombospondina ¿verdad? para que no nos llevemos la idea de que solo criptosporidium tiene la proteína H4 que rompe la membrana de la vacuola parasitófora ¿verdad? para dejar salir los merozoitos cuando el plástico está cumpliendo el ciclo esquizogónico merozónico y otras como esta ¿verdad? la HSPS proteínas de shock térmico que funcionan como chaperonas para el transporte de proteínas ¿verdad? facilitando la biosíntesis de nuevas proteínas ¿se recuerdan a dónde hemos visto proteínas del tipo chaperonas? que esta es del parásito ¿verdad? pero ya lo vimos que hay proteínas chaperonas también en las células humanas ¿se recuerdan cuál es? entonces tenemos otras patologías asociadas a la infección procriptosporidium que lo principal es prácticamente que haya una afección del tracto gastrointestinal que ya dijimos que afecta desde la oro faringe hasta el recto ¿verdad? entonces ahí puede estar presente lo principal es que provoca el cuadro de gastroenteritis ¿verdad? de diarrea una diarrea del tipo coleriforme sumamente acuosa sin mucus sin sangre y sin leucocitis eso sería lo habitual excepcionalmente puede presentar apendicitis ¿verdad? como cuadros atípicos o también pancreatitis si hay afección ya de los conductos pancreáticos o si afecta el tracto biliar como podemos ver en que puede afectar los conductos biliares también puede provocar una colangitis esclerosante también y también ya mencionamos que en pacientes inmunocomprometidos ¿verdad? o inmunoreprimidos puede afectar el aparato respiratorio y provocar una especie de neumonía la distribución de este agente es universal se encuentra en todo el mundo ya dijimos que principalmente afecta a pacientes inmunocomprometidos ¿verdad? principalmente a los que padecen VIH ya que están en fase SIDA ¿verdad? como una enfermedad marcadora se lo considera es como nosotros sí puede afectarlos ¿verdad? pero ya mencionamos que dentro de los inmunocompetentes ¿verdad? quizás los grupos etarios que más llegan a afectar es a niños y ancianos ¿verdad? son inmunocompetentes pero no es que su sistema inmune esté como muy bien funcionando a su 100% ¿verdad? pero no es que estén sumamente inmunodeprimidos como tal vez lo puede estar un paciente con una infección de VIH ya vimos que puede infectar una gran variedad de animales ya pueden ser domésticos ¿verdad? o salvajes la transmisión puede ser del tipo directa o indirecta ¿verdad? directa como fecal oral ¿verdad? por ese mecanismo de ingestión ¿verdad? de las ES ¿verdad? o también se ha visto que puede también incluso considerarse infección de transmisión sexual ¿verdad? para las personas que tienen relaciones sexuales del tipo anal entonces también puede considerarse como un mecanismo de transmisión ¿no? o también puede ser por forma indirecta que ya mencionamos a través del consumo de alimentos contaminados como oquistes o la transmisión hídrica también ¿verdad? como mencionamos de los suministros hídricos entonces sea como sea cualquier tipo de transmisión directa o indirecta ¿verdad? debe de estar presente el oquiste maduro y ya dijimos que esta transmisión directa prácticamente se logra porque siempre los oquistes saldrán maduros en las heces humanas no va a necesitar proceso de maduración en el exterior ¿sí? transmisión aérea se cree que hay ¿verdad? porque si llega a afectar estamos hablando de que hay infección del tracto respiratorio en pacientes inmunocomprometidos pero que no han sufrido infección intestinal entonces como lo adquirieron entonces lo más probable es que haya sido una transmisión del tipo aérea también entonces para que veamos porque son altamente infectivos los oquistes de criptoporibio porque siempre saldrán maduros factores que favorecen el impacto directo ¿verdad? de estas infecciones el tamaño tan pequeño de esta estructura que se van a dar golpes de cabeza cuando lo vean en el microscopio que si es una levadura que si es un artefacto o si es un quinto ojalá tal vez tengan la oportunidad de verlos ¿verdad? entonces van a ver lo sumamente difícil que es poderlo identificar en una preparación al fresco entonces porque su tamaño es muy pequeño resistencia de condiciones ambientales ¿verdad? que posee este es un organismo muy resistente a las condiciones ya sea de desecación ¿verdad? o de pH la eliminación de la forma infecciosa ya dijimos que siempre saldrá maduro en las heces humanas ya vimos la gran cantidad de reservorios que pueden haber de este género que no solo está el hombre pueden haber otros tipos de animales la ubicuidad presente en cualquier sitio ¿verdad? que esté contaminado obviamente con esos oquistes cadencia de especificidad de especie ¿verdad? no es que una especie particular solamente va a infectar a la especie hominis como pensaban al principio o la especie parmon solamente al humano ¿no? sino puede haber múltiples especies ¿verdad? que pueden causar enfermedad en el humano porque dijimos que es una enfermedad zoonótica posee una alta tasa de multiplicación también puede resistir a múltiples desinfectantes ¿verdad? a desinfectantes clorados ¿verdad? como la lejía por ejemplo y la dosis infectiva que puede ser bien variada hay personas que llegan a sufrir gritos por diosis de una ingestión de únicamente 10 ooquistas y hay personas que se pueden infectar o presentan cuatro clínicos cuando se infectan con mil ooquistas entonces vemos esa esa amplitud ¿verdad? de dosis infectiva dejamos ya a un lado criptosporibin y vamos a entrar con este género cisto-isospora ¿verdad? que es el mismo isospora ¿verdad? de cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar cisto-isospora-beli o isospora-beli cualquiera de las dos formas con que lo escriban es correcta por el momento ¿verdad? porque casi se está haciendo como una transición a este nombre ¿verdad? que se está como haciendo más común el uso de este género más que este por lo menos la CDC de Atlanta utiliza este ¿verdad? entonces como saben ustedes ¿verdad? la CDC como interrector ¿verdad? de cuestiones microbiológicas en Estados Unidos utiliza más ese término ¿verdad? entonces este coccidio intestinal también un petosumario emergente al igual que el criptosporibin ¿verdad? también asociado fuertemente a infecciones por VIH a pacientes con VIH también es uno de los tantos microorganismos que causan diarreas del viajero ustedes ahí cuando termina el ciclo van a sacar cuáles microorganismos causan diarreas del viajero y cistoizoporaberi es uno de ellos es específico del hombre ¿verdad? y por lo tanto es su único reservorio y la única fuente de infección ¿verdad? un paciente que tenga ciclosporibiasis o ciclosporidiosis va a ser el reservorio ¿verdad? de este microorganismo pero cistoizoporaberi es única del humano no es como vimos con el género criptosporidio que era diferente entonces la morfología de este oquiste que vemos acá de este coccidio ya dijimos posee una forma elipsoidal como ustedes se fijan acá ¿verdad? una forma elipsoidal y puede salir ya sea maduro o inmaduro de las heces humanas criptosporidio dijimos que siempre sale maduro aquí isospora no puede salir maduro o inmaduro este oquiste de isospora yo puedo decir que es un oquiste inmaduro ¿por qué? porque no observo esporozoito en su interior ¿y qué es esta estructura entonces? homogénea que hay en el interior ¿verdad? es se llama esporoblasto ¿verdad? se llama esporoblasto es un esporoblasto y este es otro esporoblasto ¿verdad? y en el interior de cuando este esporoblasto se diferencia a esporoquiste ya pueden haber esporozoitos en su interior y aquí se observan miren los esporozoitos que menciona la literatura que tienen forma de banana los esporozoitos y aquí hay cuatro esporozoitos en cada esporoquiste entonces tenemos que los oquistes maduros de isospora veli tienen en su interior dos esporoquistes y cada esporoquiste en su interior tiene cuatro esporozoitos si está inmaduro que es lo que se observa en su interior puede ser un esporoblasto o dos esporoblastos el ciclo de infección es muy similar al de criptosporidium ¿verdad? lo que se necesita es la ingestión de ese oquiste maduro ¿verdad? y se daría ese ciclo de reproducción tanto sexual como asexual como se vio en criptosporidium prácticamente igual hasta la eliminación ¿verdad? de el oquiste en las heces ahora como les decía se puede eliminar maduro o inmaduro y si es inmaduro entonces sabemos que necesita un proceso de maduración en el ambiente ¿sí? ¿sí? entonces tenemos que este microorganismo causa lo que es la isosporosis ¿verdad? o isosporidiasis causante de la rea del viajero ¿verdad? un cuadro siempre gastrointestinal ¿verdad? en donde hay una entritis variable que se caracteriza por una reducción de las microvelocidades ¿verdad? el borde del cepillo ¿verdad? de los enterocitos hay prácticamente una reducción de esas microvelocidades entonces eso es como un 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 cuadro típico ¿verdad? de isosporiasis aunque saben ustedes que hay otros microorganismos que también pueden producir lo mismo ¿verdad? no necesariamente solo la isosporabeli hace esa ese 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 cuadro produce eso de la reducción de las microvelocidades de los enterocitos entonces el mecanismo patogénico que desarrolla este parásito es la destrucción celular ¿verdad? por la misma multiplicación de él ¿verdad? y por la liberación de mediadores preinflamatorios entonces eso es lo que causa prácticamente a nivel del tracto gastrointestinal en particular del intestino entonces va a producir un cuadro febril ¿verdad? por la producción de esos mediadores inflamatorios ¿verdad? y a la vez un proceso inflamatorio en la mucosa intestinal entonces eso va a producir lo que es la diarrea también es un microorganismo cosmopolita ¿verdad? se encuentra en regiones tropicales y subtropicales así como nuestro clima se encuentra en pacientes inmunodeprimidos ¿verdad? como pacientes VIH ya dijimos también en pacientes inmunodeprimidos que cursan neoplasias hematológicas una neoplasia hematológica es lo que inmunodeprime a un paciente la fuente de infección ya dijimos siempre va a ser el hombre enfermo ¿verdad? y en algunas situaciones puede ser portador crónico de la isospora la transmisión puede ser directa o indirecta ¿por qué decimos directa o indirecta? porque ya vimos que puede salir maduro ¿verdad? o inmaduro también en las heces ¿verdad? entonces también puede ser que por contaminación fecal oral se adquiera que sería ya una forma directa o una forma indirecta ¿verdad? puede ser también cuando haya contaminación de frutas verduras ¿verdad? etcétera de algún alimento también siempre es un microorganismo monoxénico todo su ciclo vital lo cumple en un solo hospedero en este caso el único es el humano y se dice que es una enfermedad que puede autolimitarse ¿verdad? ella espontáneamente puede resolver y curarse el paciente por sí sola o permanecer de forma crónica en algunas personas con ciclóspora que es el otro que seguimos ¿verdad? dentro de los coccidios quizás es como el más nuevo en que se ha descubierto que los estudios iniciales comenzaron en Lima Perú en esta universidad Cayetano Heredia entonces de ahí que le nombraron Cayetanensis en honor a esa universidad la enfermedad que causa es la ciclosporosis o ciclosporidiasis que es igual inicialmente se creía de que este microorganismo era perteneciente a las cianobacterias ¿verdad? porque en su interior se observaron estructuras refringentes de color verde a su lado que eran muy semejantes a los discostilacoides ¿verdad? que poseen las cianobacterias pero ya después con estudios posteriores vieron que no no eran cianobacterias ¿verdad? y lo del interior tampoco eran discostilacoides ¿verdad? se parece bien pero no entonces ya vieron que cuando hicieron los estudios de maduración ¿verdad? de los ojoquistes en dicromato de potasio que es un experimento que se hace en el laboratorio para hacer la maduración que también lo hacemos en práctica de parasitología entonces se observaron las estructuras en forma de banana de los espotos oídos y dijeron ah no entonces esto no es no es cianobacteria ¿verdad? esto ya es un coccidio entonces dentro de los coccidios que hemos estudiado estos siempre se van a eliminar inmaduros en las heces humanas entonces a ley tiene que haber un proceso de maduración en el exterior se consideran que son organismos ácido-alcohol variables ¿verdad? cuando se hace una coloración de silnilson ¿verdad? estos estos pueden tomar o no tomar el color rojizo ¿verdad? de la carbolfuchina y por eso se dice que son variables o se tienen bien poco y cuando se colocan estos oquistes en la ultravioleta también pueden auto-florecer y eso también depende de algunos coccidios algunos coccidios pueden auto-florecer cuando se excitan con la ultravioleta y otros no lo pueden hacer entonces acá vemos esta imagen cortesía de un compañero ¿verdad? de la universidad que observó esto si ustedes se fijan en estas estructuras esféricas ¿verdad? en estas recién emitidas es una maravilla como se observa ¿verdad? porque son esas frescas no son esas preservadas entonces ven en el interior esa serie de esferas ¿verdad? que se le denomina módula ¿verdad? de color azul verdoso ¿verdad? que por eso pensaban los antioscientíficos de que eran cianobacterias pero que no lo son ¿verdad? ya sabemos que es un oxidio entonces esto es lo que se observa ¿verdad? en una preparación al fresco ¿verdad? y aquí lo vemos muy magnificado ¿verdad? pero cuando lo vean al microscopio verán que son estructuras bien pequeñas y como son yalinas también entonces pueden pasar desapercibidas al microscopista que no tiene experiencia como ven acá tenemos una imagen ¿verdad? de la cicla para Cayetanensis en este caso que es un oquiste madura ¿verdad? y un oquiste inmadura esta que ven acá es la misma imagen que teníamos anteriormente pero magnificada aún más ¿verdad? si ustedes se fijan son oquistes esféricos de pared gruesa ¿verdad? y es módula sulberdosa compuesta por múltiples esferas refringentes entonces esto siempre se va a ver en las heces humanas toda la vida se va a ver así en heces humanas porque siempre va a salir inmadura aquí dice mire con 6 a 9 glóbulos refringentes pueden estar presentes o hasta más pero ya el oquiste maduro se va a ver únicamente en el ambiente ¿verdad? porque necesita ese proceso de maduración en el ambiente o si lo queremos hacer madurar esto in vitro ¿verdad? con permanganato de potasio ¿verdad? entonces se puede observar ya después así pero esto que vemos acá es una fotografía electrónica ¿verdad? o más que fotografía electrónica más parece como un tipo de infografía como ¿verdad? como animación si lo queremos ver así pero que se ve lo que les mencionaba esto que es acá es el esporoquiste ¿verdad? y dentro de cada esporoquiste hay dos esporzoitos miren acá se ven bien la forma como de banana ¿verdad? que tiene cada esporzoito ¿verdad? el ciclo ¿verdad? siempre debe de ser la ingestión de ese oquiste maduro ¿verdad? oquiste maduro en el ser humano ¿verdad? y sufrir ese ciclo de reproducción sexual y asexual al igual que isospore y criptofolibio en el intestino humano hasta la emisión de los oquistes inmaduros a las delaces ¿verdad? y debe de sufrir ya ese proceso de maduración en el ambiente ¿verdad? y que puede contaminar múltiples alimentos y a la vez también en el agua entonces ha sido asociado a frambuesas ¿verdad? al albahaca como alimentos como tal y al agua ¿verdad? contaminada o quistes ya maduros a las frambuesas chapinas que echaban la culpa ¿verdad? de unos brotes que hubieron en Estados Unidos ¿verdad? pero como recuerden que este tipo de frutas frambuesas y fresas no pueden ser lavadas en las en las hortalizas ¿verdad? porque si no se pudren entonces deben de ir así como con tierrita pero se deben de lavar al momento de consumirlas ¿verdad? pero hay gente de que tal vez solo las corta y se las come así o más entonces aquí venían esos casos ¿verdad? de estas frambuesas ¿verdad? de guatemaltecas contaminadas entonces el cuadro clínico siempre es diarrea ¿verdad? siempre es diarrea al igual que las otras dos dos enfermedades que hemos visto con criptosporidium y con cistoizospora entonces al igual en el humano causa diarrea ¿verdad? por la afición del tracto gastrointestinal es una enfermedad como Polita ¿verdad? también presente en países del primer mundo como envío de desarrollo como nosotros ¿verdad? el único desarrollo que se conoce hasta el momento ahorita es el hombre ¿verdad? la transmisión siempre va a ser del tipo indirecta ¿verdad? porque ya tiene que haber un proceso de maduración dijimos de loquiste en el ambiente ¿verdad? y si es indirecta pues a través del agua como ya vimos y de alimentos contaminados ¿verdad? de cualquier tipo de hortaliza primordialmente ¿verdad? y de algunas frutas como ya vimos especialmente de las de las frambuesas o de la albahaca también entonces los oquistas maduros dijimos que necesita esto va a estar en el ambiente porque tiene que haber sufrir ese proceso de maduración en el ambiente y que por lo tanto no hay transmisión directa de humano a humano ¿verdad? porque tiene que haber proceso de maduración en el ambiente los protes epidémicos que se han visto últimamente han sido relacionados como les decía a la frambuesa guatemalteca pero no es mala propaganda ¿verdad? pero tal vez más de algunos va a esos viajes de campo o va a paseo más que todo a Guatemala y anda ya viendo eso en Antigua donde están esos sembradillos y solo se mete uno la fruta de allí en la buca entonces no ¿verdad? para pensarlo un poco más la salsa de albahaca o de pestos de albahaca también ¿verdad? y también la contaminación con agua ¿verdad? de agua potable al igual que las otras tres ya vimos que la transmisión híptica juega un papel importante en la adquisición de cualquiera de estos coxidios entonces acá tenemos algunos aspectos de diferencias ¿verdad? entre los ooquistes de criptosporidium de isospora y de ciclospora donde vemos que el tamaño es uno dentro de los tres el más pequeño de todos los ooquistes de los coxidios intestinales criptosporidium es el más pequeño de todos después le sigue ciclospora y después le sigue isospora en tamaño ¿verdad? tenemos otras características como el número de esporozoítos o de esporoquistes presentes ¿verdad? dentro de cada uno que ya nos mencionamos o cuántos son el número ¿verdad? las características de ácido-alcohol resistencia cuando se hace la coloración de Sill-Nielsen que criptosporidium e isospora son ácido-alcohol resistentes y ciclospora cayetanensis ya mencionamos que es alcohol resistente pero variable el ácido-alcohol variable cuando se aplica esa coloración de Sill-Nielsen como pueden ver ¿verdad? este criptosporidium ¿verdad? todos los criptosporidium se ven de color rojo todo eso es criptosporidium ¿sí? van a ver como le nos da dolor de cabeza identificarlos con estas coloraciones incluso coloreados o estos identificarlos pero en sus exámenes prácticos batallan ustedes para poder hacer esto esto también la cisto-isospora que aquí se ve que está inmadura mide con dos esporoblastos pero también es ácido-alcohol resistente y aquí la ciclospora cayetanensis ¿verdad? que es variable aquí ha tomado débilmente ¿verdad? carbolfuchina ¿verdad? de la coloración de Sill-Nielsen esta es para que nos llevamos una idea nomás ¿verdad? y las autofluorescencias cuando ponemos estos oquistes en luz ultravioleta ¿verdad? ellos pueden autofluorecer entonces aquí podemos ver un oquiste de isospora que autoaflorecido y este que es de ciclospora también que autofluorece con luz ultravioleta quien no autofluorece es criptosporidium ¿verdad? él sí no autofluorece con luz ultravioleta bueno entonces prácticamente eso sería la clase que correspondía para este día por mi parte no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto para el momento